cargando el juego mañana están todos atentos a como no anuncian el Victoria 3 no, no, mañana no lo anuncian ni The Fly que no, que no pues entonces vamos allá, vamos ahora con Crusader Kings que me habéis cambiado el menú, cabrones ay, ay señor que han hecho y esto que han cambiado el menú probaste algo del nuevo parche de CK2 que dices me dijeron Swanko acaba de suscribirse, gracias Swanko cuando me han actualizado el juego y ese menú mierder cuando cuando me han actualizado el juego bueno, yo cargo la partida y si se rompió, se rompió me da igual ahora puedes mirar los mods que tienes y activarlos y tal se actualizó ayer han cambiado las fuentes o soy yo o que han hecho me han cambiado la resolución yo noto esto o es que vengo del otro juego y entonces tengo la mente un poco de aquella manera ay, y esto quien me lo conquistó y esto que lo conquistó esto lo conquiste yo a mi no me suena haber conquistado esto de aquí ay dios que locura bueno, parece que carga eh Spring Cleaning Patch gracias crash 282 no, parece que carga el juego parece que no rompe nada y si rompe pues bad luck os lo digo en serio totalmente en serio pues 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 aquí estamos en cruce me han cambiado esto va con la resolución política de privacidad para, 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 para deja carga que yo tengo esta misma campaña pero mis vasallos han expandido una barbaridad a lo grueso vas a Jordi el niño polla tú se verías pedazos legendarios te acepto pagar tu rescate ok pues 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 a ver pongámosle la situación somos Jordi el niño polla del imperio de de Slinder el cual tenemos ocho años somos la voz del de 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 somos un niño satánico tenemos si tiene administración con ocho años porque somos judío evidentemente y tenemos el grave problema de que en la sucesión ah que tiene tifus mi hermano muérete 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 bueno que que me que perdonad tengo que asesinar a mi hermano a Willy me al culo de Israel porque se quedó el reino de Israel y queríamos queríamos heredar o sea formar el templo uno dijo avisó que antes estaba Bug y como hubiera una sucesión mientras estaba activa la decisión de reconstruir el tercer templo que se iba a quedar en el limbo y lo íbamos a perder para siempre esperemos que no porque como eso ocurra vamos a tener un grave problema Visires voy a empezar con los que me caen bien el resto que le den por culo este es vale para dentro vamos a poner este aquí maestro de espías hostia que peligro el jeque de guiza porque tengo buena relación con él y este pues sin más el que más el mejor vamos a seguir convirtiendo y así que está ojo que la gente hay que convertir tengo bastante árabe por aquí pero bueno pues parece que tocaron la IA en el tema de guerras yo aún no lo he probado vale bueno pues han mejorado la IA entonces eso siempre es bueno orgulloso basá Jordi el niño polla que vivas en gocia armonía acepto pagar tu rescate esto yo no lo conquisté tras pasar mucho tiempo con poca gente te encuentras agradablemente sorprendido por alcahuete durante estos tiempos difíciles has llegado a conocerla y comprenderla bien en muchos aspectos ellas te complementa y lo pasáis muy bien juntos nos convertimos en amigos íntimos ahora se conoce a Yassir como el gordo tenemos tenemos por aquí locuras ya lo sabéis va a ver somos un niño ahí está jiji ya uuuhu tomar por culo murió he unificado el reino por tifus a los 6 años rey William el culo de Israel murió de fiebre de campamento hemos heredado el reino de Israel vale sultanato vale mi mariscal ha descubierto un hombre llamado Gabriel de gran talento castrense para adentro eso ha sido Dios favoreciendo a los judíos o satán que somos el niño satánico mi gran visir Hek Abdul Salamán ha mejorado su relación con capitán Yassir el Gordo Concertar responsables alcahuete con Saldim Basquit Adorador venga da a tomar por culo alcahuete Concertamos responsables Facciones peligrosas empieza lo bueno mirad la de la de fac la de facciones que tenemos aquí una de 5.000 hombres para cambiar Jeke al carrer para el imperio quieren poner a este en el imperio que es juicioso es musulmán fijo en secreto fijo fijo a ver independencia cambiar a un sultán para egipto jabón de lagarto para el imperio sucesión por antigüedad en nubia y aumentar el poder del consejo con la mayoría de gente va a haber problemas va a haber muchas hostias pero bueno nosotros tenemos a los mamelucos si no los mamelucos pueden entrar en facciones y pueden hacerme destrozos no verdad bueno teniendo mamelucos teniendo dinero no me da miedo nada pues venga a ver si sale algún evento de esos guapos de la semilla del diablo y nos seguimos riendo y a ver si crecemos pronto nueve años y a ver si también el tercer templo se construye tenemos poca piedad poco prestigio pero si dejamos pasar el tiempo se supone que todo irá bien a ver que ha pasado aquí ganó la guerra hostia ojo que ha ganado la guerra que el imperio árabe sigue siendo judío sigue siendo judío así que ojo con eso sigues teniendo a horse md como médico no seguramente no a ver no no tenemos médico en la corte y bueno pues vamos a poner a este emir como médico de la corte vamos a poner aquí un cuidador de cisne por aquí para eso voy un poco la relación y los comandantes vamos a cambiarlos un bug vale cuando veo ese tipo de cosas me asusto un poquitico me asusto un poquito no horse md se fue horse md la arreglo la cara a mi padre fue graciosísimo de verdad que risas de directo cojones que trollada en mi rabo en mi rabo de toro de cine laica ha forjado una alianza estas cosas no nos gustan recordarlo recordando podríamos abrir las puertas pero si enfermo hereda rabo de toro jeca gatos de pelusa heredado vale gente ahí heredando movidas salín murió de fiebre de campamento esto ya no está enfermo no no pues vamos a levantar las puertas para no tener problemas me mata ese camello full hd 4k hostia es que es que es muy muy cutre muy muy cutre mañana tuitead solo a parados 1454 por uno no empiezo no empiezo a llorar aquí en directo horse luis siempre en nuestros corazones horse luis podríamos encarcelar a alguien a ver tenemos el grave problema de que ahora una regencia el consejo hace y deshace lo que quiere entonces pero bueno buen imperio es este la verdad o sea buen imperio es reina elisabeth la surpadora ha aceptado la oferta de paz no sé que estarán haciendo a ver si seguimos convirtiendo un poquito que poco a poco vamos convirtiendo a la fe judía ojo que creta está convirtiendo a la fe judía la república de jamamiz va cambiando el nombre según cambia la dinastía seguimos en líder me da que el evento este del templo o sea ah que susto ah ah bueno el tercer templo el primer templo construido por el rey salomón fue destruido por los invasores babilonios el segundo templo erigido bajo los auspicios de Ciro el Grande de Persia fue arrasado por los romanos tras un terrible asedio el tercer templo sin embargo edificado por el gran vasaj allí el explosivo perdurará para toda la eternidad desde su posición en lo más alto del templo del monte del templo este magnífico edificio se ha convertido en una insignia destacada de Jerusalén que los viajeros identifican de inmediato al acercarse a la ciudad es decir a decir verdad contemplando podría contemplarlo había hecho saltar las lágrimas al mismísimo salomón es hermoso pues acabamos de construir el templo mi señor me complace informarte que te vale hombre se ha convertido y ahora que pasa no tenemos autoridad moral o como va el tema a ver si tengo que ser mayor alguien sabe que puede pasar no te da logro no 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 hay logro no hay logro el logro es formar Israel y ya lo conseguí el objetivo de la campaña era ese y lo hemos lo hemos logrado ya mira a ver si puedes hacerlo en decisiones igual no puedo porque soy un ah restaurar sumo sacerdotio vale piedad de mil necesitamos mil de piedad que es una barbaridad ¿de donde saco yo tanta piedad si soy un niño satánico? gracias crash Dios no había caído el próximo hijo se tiene que llamar delfín hasta el fin y ahora el pasito de delfín no en un momento tiritas al siguiente sudas en general te sientes horrible como se muera tomar por culo a serie Rabino Baddar de Alejandria expone que su amplia experiencia médica le lleva a la conclusión de que tienes la gripe insiste que siga sus instrucciones muy bien para liberarte de tus dolencias Rabino Baddar te ordenó dormir colgado boca abajo y un par de días os reequilibrará te aseguro él te sientes como un murciélago no estoy seguro que haya hecho nada ay 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 por favor no te mueras niño de mierda Paimani ha terminado sus estudios en los caminos de la fe y ha adquirido todas las habilidades básicas requeridas muy bien tenemos un montón de prisioneros vamos a ver si podemos vender alguno convirtiendo y haciendo guerra santa si si pero bueno te domina un sentimiento de mareo y sientes el impulso inmediato de vomitar Rabino Badd expone que su amplia experiencia médica le lleva a la conclusión de que tienes la gripe insiste que sigas sus instrucciones a ver que haces al magnífico Badd Jordi niño polla bendiciones para ti tu casa acepto pagar el rescate para aliviarte de tus dolencias Rabino Badd sugirió que deberías pasar más tiempo rezando siempre funciona alagaron más salud Jordi niño polla no te mueras Jordi niño polla dolores agudos en el abdomen te hacen agarrarte el estómago no 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 Jordi no no Jordi no joder aguanta aguanta por favor buscar tratamiento para la enfermedad Rabino Badd de Alejandría expone que tienes gripe para alivarte el dolor abdominal te masajeo el estómago durante más de una hora bueno al menos ha hecho algo no te has postrado en la cama tu cuerpo sufre dolores escalofríos tienes la gripe el médico de tu corte ha venido a verte y te ofrece tratar tu enfermedad explica que puede ofrecerte diferentes tipos de tratamiento mira mientras sepas lo que estás haciendo me llega Ramino Badd te trae un mejunje hecho de aladierno y cena al principio pensaste que la poción no tenía efecto pero más tarde sentiste tal revolución en las tripas que te hizo salir corriendo al excusado mientras aullabas de angustia Bar te aseguró que la inmundicia fue expulsada junto con tus heces tratamiento exitoso oye por favor cúrame 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 son los gripe joder bueno es tratamiento exitoso ¿no? Jordi no te mueras vi que las habitaciones privadas de Salajin estaban muy desorganizadas papeles libros y cosas tiradas por todas partes venga tengo mucho que hacer fuera y gano uno de salud ala me salgo fuera necesito salud a Salajadín no le ha gustado que estuviese limpiando sus habitaciones él no puede encontrar libros importantes ahora él ha desordenado la mía y dice que ya no se me permite más entrar en la suya ahora tengo que limpiarlo otra vez ganamos el rasgo de concienzudo él es malo y se lo dirá a todo el mundo vamos a ganar rasgos buenos te has recuperado muy bien de la gripe y ahora la tos y fiebre y dolores de cabeza no son más que recuerdos desagradables vamos joder Jordi coño tienes que usar ese rabazo que el satán te ha dado puedes cerrar las puertas vale que hay sarampión bueno vamos a esperar a que lleguen sería gracioso que ahora muriera asesinado todo puede pasar mi señor me complace informarte que tu subditorrante has sido convertido bien tengo un montón de pasta y la estoy reservando para cuando me declaran la guerra civil vale más gente que se convierte porque va a haber guerra civil jeque a gatos de pelusias se ha convertido si que grande tío que grande un problema menos al ser de mi religión va a ser un problema menos ha mejorado su relación ojo a la cantidad de pasta que tengo tortosa se ha convertido a la fe judía así que nos estamos yendo al norte a mi lo que más gracia me hace de largo es esto de verdad que es lo que más gracia me hace te ha casado con una musulmana noticias de china noticias de china el jinete pálido ha terminado su horrible cosecha en china la peste devastadora parece haber retrocedido las cosas vuelven a normalidad y el reino central parece estable muy bien aislacionista pero nada ha sido aislacionista así que la ruta así que la ruta a la seda está cerrada y por eso ganamos tan poca pasta bueno poca es mucha pero llegamos a ganar muchísimo dinero bueno pues mi señor otro que se convierte muy bien me cago en mi hermano me acabo de matar a mi heredero que había salido genio muy típico will en mi partida han pasado cosas tan seniles como ganar 200 al mes y tener 35k si si se puede llegar a burradas de esas como lo veis si me pongo a construir templos eso me da piedad o algo o no lo veis por ejemplo aquí en estos desiertos ponerme a construir como tengo tanto dinero construir aquí unos templetes guiza se ha convertido a la fe judía bien creo que si da piedad jordi el niño polla sois un farsante jeque al carrer de buairgia es el verdadero soberano del imperio de slinder vamos a cambiar antes voy a levantar las levas nunca lo he hecho no se si funciona esto voy a contratar a la compañía vulgar voy a cambiar el punto de reunión a ver no me deja pues nada no me chantejarán empieza la guerra eh lotel indecisa ha declarado la guerra de revuelta de slinder por la reclamación de jeque al carrer sobre slinder sobre avasad jordi el niño polla bueno pues una guerra civil que tampoco es nada grave nada nada grave salvo que más gente se una la verdad es que es es buena si me parece me parece fácil de momento uepa hemos hecho batalla ahí estoy disolviendo todas estas unidades que no pueden llegar al grueso de mi ejército para que den más tropas al castillo fijaos como ha sido casi toda la zona levante la que se ha revelado contra mi voy a empezar a encarcelar gente y a cortar cabezas que vais a flipar que vais a flipar las guerras estas suelen ser buenas suelen ser positivas porque te da luego el bonus de haber derrotado a una gran revuelta entonces a ver cuando para 2 pone la opción de abdicar hombre no está mal de todo bueno veis tenemos pasta voy a hacer un asalto en esta zona estamos juntando aquí todas nuestras tropas le va a caer una paliza a este mamicón mamicón le va a caer ala al 26% empezamos la guerra él también levanta tropas pero nos vamos o sea si me puedo comer al imperio árabe de tú a tú te crees que no me voy a zampar una guerra civil venga hombre además reclutando mercenarios lo hice por si acaso porque no sabía cuántos podían rebelarse pero como podéis ver tenemos el factor sorpresa de nuestro lado problema que vamos a encontrar es quizá el desgaste que tengo demasiadas tropas entonces casi mejor que dividamos un poco todo a ver aquí hay 100 hombres no me interesan los vamos a disolver las batallas navales las estoy deseando las batallas navales son necesarias como el comer mi mariscal me dice que agaton ha mejorado ahí está muy bien nada vamos a unificar vamos a unir las tropas uy si aquí hay una una villa rebelde un ejército bien equipado de sectarios seguidores de satanás ha llegado a fustaz con tres poderosas brujas a la cabeza están listos para servirnos a mí y a nuestro temido maestro en esta importante guerra alabada satanás que satanás me ha regalado tropas no me lo puedo creer ojo al desgaste que me zampo aquí se acabó no me lo puedo creer que maravilla sé que Abdul Salam de Barseba forjó una alianza bueno pues ahora sí vamos a dividir el ejército y venga uno para allá y este al mando de este hombre con este y este por aquí que guay estaría poder proclamar el reino del diablo en la tierra mi gran visir Heke Abdul Salam ha mejorado su relación vamos a ir aquí niño le falta un enfoque de educación a mí me falta un enfoque de educación marcial intriga intriga vamos a tener mucha vosotros diréis que os apetece esperad voy a hacer un Straubbull intriga diplomacia economía no sé cómo se llama pero yo lo pongo así administración y conocimiento la otra rana que vamos a ver a ver que decís capaces de sacar un DLC My Little Castle que cambie la interfaz de las construcciones había un mod que era como la mansión que tienen las repúblicas hacerlo para los feudales y la verdad es que está muy bien visto y yo creo que podrían hacerlo perfectamente que tuvieras tu castillo principal sabéis que era muy típico uy no he avisado a la gente de Instagram me acabo de dar cuenta vamos a pegar aquí un me he olvidado la gente de Instagram oye que estoy en directo en Twitch estamos aquí eligiendo el enfoque de Jordi el niño polla del imperio Slinder venga os espero hecho eso de los trolls ya es venirse arriba criaturas mágicas rollo trolls dragones pero que estás pidiendo peloso loco a ver consider quién se hace el universo Warhammer anuncio mañana ya veréis mañana mañana voy a si me acuerdo y puedo intentar estar pendiente a ver qué es lo que nos dicen bueno 6 votos a la intriga uno a la marcial otra a la administración yo creo que esto no se puede de ninguna manera remontar así que cierro encuesta ya y vamos con el enfoque de intriga que os gusta ahí los asesinatos y las guarradas mucho eh pues venga empezamos asedios en principio estos están cerrados carcelamiento no vamos a encarcelar a nadie en principio estos no van a poder ir hasta mi capital que yo creo que es el objetivo de guerra además ocupación reclamar Slinder bueno no si ganar batallas si supongo que si toman la capital tendrán más puntuación de guerra pero que que vamos a ganar nosotros tenemos más tropas tenemos más dinero tenemos al putísimo niño Jordi el niño polla esto está hechísimo el rasgo matemático también estaría guay hombre cuanto más rasgos y cuanto más historias yo creo bien pero el rasgo de matemático va como con el de erudito pero bueno si genio si tipo da vinci genio pero como ingeniero o algo así o médico que puedas yo no sé si puedes hacerte médico en este juego obtener tú el rasgo de médico bueno no ganamos piedad por estos asaltos pero a ver tenemos caballería pesada estos no tienen caballería pesada voy a hacer un asalto en esta zona y voy a atacar voy a atacar primero con uno y luego con otro voy a ir metiendo tropas poco a poco el ejército bueno es este de aquí porque es el que tiene las unidades especiales pero da igual bueno ahí están le hemos metido un montón de tropas ahora les metemos la de verdad la de liquidación mira por partes valores yo bien niño polla sé quito vamos a ver los arqueros táctica de persecución estaba intentando ver bueno siempre he sido el primero en terminar bien mis tareas y las de los demás solo me gusta que las cosas queden hechas ganamos el rasgo de aplicado ganamos y casi el de estresado podemos ganarlo un 20% vale no lo hemos ganado ganamos el rasgo de aplicado ojo que vamos a salir top 34% de warscore yo pensé que me saldría más me saldría más rabino su haile tabor fue capturado pues nada quitamos este ejército y vamos a ocupar Jerusalén y esto de aquí y la guerra estará hecha una batalla importante una ocupación aquí en la franja de Gaza ¿no? el Sinaí todo muy judío y les hemos dejado sin nombres van a venir a intentar recuperar esto de aquí pero no van a llegar ya está haciendo un poco el tonto ahí bueno es que poco más puedo hacer ala voy a plantear batalla mientras sigo ah no ya está al 100% pues nada terminamos ahí está hemos hemos ganado la guerra nos ha costado naa naa bajamos levas vamos a traernos todo esto hacia aquí hay una revuelta campesina nacre en la capital del emperador de los musulmanes no sé si ayudarle con mis equitos ¿dónde saco tantas tropas ahora mismo? esto ha roto o algo ah no 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 son los son los demonios en la caballería del demonio pero de alguna manera ¿no? ala tengo una cortesana que es comandante eh ¿habéis visto esto Monindels? que tengo una cortesana que es comandante y es griega y es judía ah es la bruja es la bruja oh pero ¿qué es esto? a ver en el chat que estáis poniendo aquí que os estáis motivando la de Dios a ver voy a echar un poco para atrás bueno mientras esto está ahí en batallica también estaría super guay poder sacarte el rasgo de aventureros y irte a aventuras estaría guay y hay que meter todos los eventos raros os acordáis de los tiempos en los que un personaje musulmán podía llegar a ser papa era un boj tío ya él nos dice ser un filósofo ser el creador de los nacimientos y ser el rey transmitiendo conocimiento de la antigua Grecia combinado con el de la edad media traductor de libros como Alfonso X el sabio dice Albeduri Will si subes al máximo el papel de la mujer se pueden poner sí pero yo no lo he subido entonces que es la la bruja esa bruja chetada mola es una bruja porque sabe sumar números de dos cifras yo no me metería muchos más eventos Deusbult una clase que por horarios era dos horas la hicieron en 37 minutos el poder del monín del sur mi prisionero jefe gran jefe Simeone el cruel se queja de su oscura Zelda al pozo bueno tenemos mucha gente acorralada que tal si empezamos a recolocar títulos ah no puedo porque va en contra del consejo pues nada los dejamos en la cárcel mirad cuantos de ellos hay en la cárcel los dejamos encarcelados y y habrá que sí que habrá que hacer una reorganización a ver hemos terminado de hacer templos vamos a empezar a concederlos por ejemplo a ver tú te voy a dar y se lo voy a dar eh que no me deja el consejo que asco de consejo que asco de vida venga queda poco ya vamos a construirle otro templo ahí eventos únicos es guay eventos repetitivos son repetitivos hombre podría podría intentarse hacer una especie de dinamismo de eventos no que no fuera siempre la misma sucesión sino yo que sé que de alguna forma cambiaran claro que los textos y todo eso pues es complicado pero yo que sé igual mi señor unos matones armados me atacaron mientras investigaba los rumores de complot en fustad cuidadín cuidadín mayordomo voy a poner a la bruja de maestro de espías por supuesto además me quiere es ojo brillante estratega flanqueadora y líder directo atractiva mística ambiciosa cruel hostia es ambiciosa igual me mata engañoso el elegido ah soy el elegido entonces tengo un más 250 con ella oh jefe pino mi señor me complace informar del éxito en misión en pelusia la mayoría de la población ha sido convertida en la fe judía bien vamos ganando piedad poco a poco ahora vamos aquí lígate a la bruja Will lígate a la bruja hostia podría intentar casarme con ella Hawys León esposa del rey Luis V de Aquitania ha pasado unos días en fustad ha sido una experiencia muy agradable al haberla visto tal vez nuestros pueblos no sean tan distintos después de todo bueno pues venga un pacto de una agresión con Aquitania por lo que pueda pasar querido rey Luis V de Aquitania si este acuerdo pudiese llevar un mejor entendimiento de nuestros pueblos yo me esforzaré a abrir nuestras fronteras a visitantes de vuestro reino fantástico casate con ella o mejor asáltala sexualmente dice alguien así de free que no que nos vamos a casar con ella le vamos a dar amor amor judío con nuestro grandísimo pene circuncidado podría no la pongo de tutor porque me podría cambiar nada más no puedo me podría cambiar la cultura o que es que está el tutor este mierdas bueno no no para para déjese también es bueno déjalo mi prisionero emir lottel indeciso se queja al pozo creo que si estás dentro la secta satánica puedes secuestrar a quien tú quieres si eso tengo entendido willer de verde me llama y me tengo que marchar ya veré el directo resumido tranqui al meduri nos vemos emir subjail el culo ha forjado una alianza cuánto queda cuánto queda 14 años tenemos ya siempre me hacen cumplidos por mi bella piel mi sedoso pelo y mis grandes ojos me dicen que soy bella y que debería estar orgullosa de mi aspecto soy la más hermosa pero no soy un chico el precio de la decadencia la dinastía gobernante del emirato jasimid ha sido derrocada por los fanáticos y duros guerreros de la tribu de la dinastía alí los antiguos vasallos pueden aprovechar esta oportunidad para declarar la independencia tontos hinchados que ha pasado ah aquí bueno va han sido reemplazados por otra dinastía por su decadencia por un momento pensé que era el imperio judío que lo habían derrocado ya de una vez un hijo entre una bruja cheta y el elegido solo pueden salir cosas buenas de eso fijo sigo defendiendo que el verdadero dios es Robert Giscardo que eso de crear un templo dedicado a Yahvé tendría que ser uno dedicado a Robert Giscardo y sus 104 años de supervivencia sin capturas no te creo si nace el niño ¿cómo se llamaría? aquí se decide por democracia o monocracia no va a ser en los judíos que no tienen decadencia no no, no tienen decadencia no falta dinero el tesoro sospecho en mi regente Atanasius pero no hay pruebas ay Atanasius que mano más larga habrá que asesinarte mirad mis rasgos eh como vamos subiéndolos poco a poco dios que ganas tengo de que sea mayor coño pero muchísimas empezar a a declarar guerras es más si le declaramos la guerra a este mira el consejo vota que si guerra santa por gillad que tiene la meca dale ahí es que me aburro estar mucho tiempo aquí mirando a la pantalla me aburro lo bueno lo bueno es que daos cuenta de que el imperio árabe es judío entonces seguramente no le ayuden las reglas son para los débiles sé lo que quiero pierde el rasgo altanero gana el rasgo arbitrario ah bueno da igual somos el niño polla hacemos lo que queremos a ver quien se ha unido el sultanato silladiz hostia pedazo de sultanato que se ha formado aquí a lo tonto bueno nosotros vamos a centrarnos en el objetivo de guerra voy a unificar mis tropas y ya está venga por la meca meca por la meca ya metiéndonos en la meca hacemos el destrozo del siglo hay que aprovechar que somos el elegido si sale como me han salido a mi los personajes estos va a ser el personaje más chetado que haya tenido hasta ahora se come al chino se lo come de verdad ah mira me está haciendo un desembarco mira que bien gracias chico a ver quiero unificar y dividir el ejército siendo el elegido de satán se pueden profanar sitios sagrados no lo sé no lo sé pero habrá que meterse en la secta de satán o igual ya empiezas metido en la secta noticias de china emperador li si zong célebre por su política asesalacionista murió y ahora li guanzong se sientan en el trono de dragón se dice que aprecia especialmente a los kurmaztanos pero desdeña las riquezas al contrario que su predecesor se sabe que su reciente emperador favorece la idea de una china abierta seguiremos con los negocios bien volvemos vamos a hacer dinero uy si tenemos bastante gracia seguimos haciendo dinero maravilloso pues a ver dividimos estas tropas y 10.000 hombres van por aquí y otros 10.000 pues nada por el otro lado uno va por aquí uno va por qui y otro va por qua conquistar china es un poco decepcionante la guerra es una maldita salvajada impresionante de veras por el resultado es un poco me si porque circe ya los maestros de espías no mi bruja me la asesinaron ¿por qué? ¿y por qué tiene esto? sin gobierno joder joder ¿cómo pudieron haberlo asesinado? era mi mujer iba a ser mi mujer Dios mío ¿por qué? voy a poner a este que es alegre tiene rasgos típicos de ser una persona que que se deja manipular así que vamos a ponerse como maestro de espías pero me cago en toda la puta se ha terminado de construir un templo vale estamos construyendo templos defienden esta zona espera vamos a crear un nuevo asallo en vez de obtener pasarlos yo y ya está estábamos ahí excediendo el límite de de condados a ver voy a poner aquí los buenos comandantes y aquí vamos a poner a este a este y a este venga vamos allá resimpeperoni bruja joder yo estaba ya haciéndome mis cábalas ahí de las cosas del juego que podría darme la bruja y van y me la matan ¿qué has los dice? alguien me explica por qué la edad media Francia tiene 55.000 tropas y en la época inicial del EU4 tiene 30.000 maravillas de paradoxo mi mariscal me dice que mi comandante Abdul Salam me ha mejorado de forma significativa líder agresivo tampoco es que sea mejorar pero bueno a ver 12 bueno pues poco a poco vamos conquistando esto hacemos una república en la meca mi señor me dirijo a usted con una horrible noticia Emir Ismail de Limarato de Sinas intentó asesinarme para asegurarme que no descubriría su complot para lograr una reclamación guardemos esta información como hijo del diablo pues deberías poder profanar su cuerpo hola logro dos logros dos logros dos logros y todo de la emoción ah ah dios mío esta se llena debe morir nunca joder ah dios es el gutural ha terminado la regencia mi verdadero padre me ha hablado en sueños y me ha revelado los planes que tiene para mí el mundo se inclinará ante mi fuerza y la gente aceptará la verdad de satanás en sus corazones o morirá el poder dios no he terminado mis estudios en los asuntos de intriga es un tema fascinante nunca interrumpas tu enemigo cuando lo está cometiendo un error ganamos el rasgo de maquinador brillante buh vaya mierda 36 de intriga soy genio soy fuerte soy aplicado poseído cruel engañoso voz de satán de la cámara del tesoro tenemos todo esto tenemos un puto eso joder en la cara tenemos una máscara que está hecho con una calavera de una vaca o un caballo un caballo dios mío que salvajada que salvajada ser el hijo del diablo es ser pela vamos a ponernos el enfoque en intriga para estar todavía más roto y ahora quien me quiera asesinar que venga por mi invitar a un discípulo de satán espera espera soy el sumo sacerdote de los siervos de lucifer ya empiezo con la secta creada que barbaridad siervos de lucifer aquellos que sirven al gran adversario se ocultan entre nosotros dedicando sus depravaciones y perfilias a su señor satanás cada transgresión es un himno cada asesinato es un rugido desafío contra la palabra de dios lucifer recompensa de sus sacramentos oscuros generosamente se dice que las brujas están dotadas de una vida antinatural y de toda clase de poderes demoníacos a ver que podemos hacer absorber fuerza vital activa el click con el botón secundario en los retratos de tus hijos para intentar arrebatarle la fuerza vital a cambio de poderos poder fecundación impía activa click derecho en el retrato de una seguidora de satán para invocar a un demonio que puede concebir a un hijo impío también lo puedes usar sobre tu personaje invocar espectro y puede invocar el espectro que desee este guardián sobrenatural le prestará sus poderes y mejorará sus atributos uh me cuesta mucho a ver a ver vamos a invitar a una discípulo de satán me vino algo no sé y vamos a invocar el espectro ¿no? como sumo sacerdote puedo usar la cliff e invocar a una bestia sobrenatural para que me haga compañía crash sí revoco los títulos ahora mismo tranqui pero gracias por recordármelo ahora sí invocar un aspect este espectro me permitirá ver y escuchar cosas y me infundirá sus poderes elijo al gato la bestia más noble gato espectral me acojo la protección del lobo me da marcial intriga invoco al búho el rey de la noche intriga y aprendizaje que el cuerpo me brinde su sabiduría voy a ir con el lobo que da marcial esto fuera y venga gobernante soltero no nos hemos casado una genia pues me caso con ella me da igual elegir ambición es mayor pero bueno no os preocupéis preparar un heredero y se supone que puedo a ver secuestrar peña toque viciado dañar la salud del príncipe Isaías reclutar para satán al basileo que dices abremos el basileo en femios tercero que odice el poder de las fuerzas ocultas en caso afirmativo puedes invitarlo a cogerse la verdadera divinidad espía a todos tus vasallos para encarcelarlos a todos y que no se rebelen puedes tirar maldiciones a la gente gobierna del terror a ver el señor ese es como un necrófago a ver permitir no se porque te han quitado no te permitían escribir eso bueno a ver venga vamos a revocar los títulos antes de nada a ver esto ya me da un perezote terrible a ver tú si no tienes títulos a la todo esto para mí fuera después atanasios de sinai no me deja ¿por qué? ah porque tengo alguna guerra ah hay una guerra entre ellos pues a ver tú al carrer me tocaste los cojones iniciar en los siervos de lucifer no yo debería asesinarlo o algo honrar a satán sacrifica al carrer para honrar a satán oposición demoníaca ¿qué hace esto? intenta que un demonio posea el carrer para que se vuelva leal a ti esta acción podría afectar a tu alma honrar a satán la víctima está aturdida tus acólitas la llevan a rastras al altar su expresión muestra horror y desesperanza mientras la atan con fuerza ignora sus súplicas de piedad los acólitos cantan y alaban a satán cada vez con más fuerza ha llegado la hora elevas la daga en el aire con solemnidad y se la clavas en el corazón un último grito de terror se le queda ahogado la garganta mira me ha cagado a mí también ay dios alabado de satán fuera dios raptal papa o al califa dios así es cuidado con usar el poder de satán que te mueres vale vale y tampoco queremos eso queremos estar disfrutando esto un rato su jaíla y basal niño polla se casan darme dinero o darme prestigio dame dinero su majestad imperial bendiciones pa ti tu casa acepto la sugerencia me he casado con una genia 32 años espero que me pueda dar muchos niños y nada tengo que seguir revocando títulos este no puedo decíamos esta sí uy mierda me ha bajado la opinión de los basallos ¿os disteis cuenta? ahí transjordania vale que es jeque del carac este ya es jeque este cabrón ya es jeque y está construyendo una villa que soy yo el que la está construyendo a ver pues entonces en la corte no tengo nadie ah mira mirad que de miembros hay mira postata esta de aquí ah está casada bah que de miembros hay de la secta caleb caleb etíope conde otavio ah claro tengo todo al mundo bueno me voy a traer un un hombre un noble y a este le voy a dar joaquimusa emigrato transjordania vale will cuidado que igual empiezas a escuchar la séptima trompeta y gabel te da una paliza ¿se puede cambiar de religión una vez llegado a este punto? ¿a qué te refieres con cambiar de religión? ¿qué quieres hacer? por fin ha llegado mi fiel simpiente Raúl es un brujo experto en Clifford con su ayuda podremos llevar a cabo los deseos de Satán te doy la bienvenida a la corte a la corte apostata Raúl bueno pues tenemos un criado leal vamos a seguir invitando discípulos de Satán tenemos que llenar la corte de esta gente esta no era una parte de Warhammer era durante un ratico ¿vale? es decir lo dije y vamos a jugar media hora y luego ya le vamos a dar a esto por fin ha llegado mi fiel sirviente Víctor de la selva es un brujo experto en Clifford este es genio con su ayuda podemos llevar a cabo los deseos de Satán por cierto voy a ver los logros que he desbloqueado Darklord conviértete en el gran maestro de una sociedad que adora al diablo y el otro es el otro que he desbloqueado es derecho de nacimiento como el anticristo conviértete en gran maestro que suerte he tenido en el encuentro con el Basileus en Femius III cuestioné que cautela el poder absoluto de su dios dios lamentablemente creo que mis palabras irritaron a mi conocido me lanzó una mirada helada que me dio a entender que debo alejarme por ahora que decepción bueno Basileus no quiere pero ¿y este de aquí? ahí no me deja no sé qué requisitos deben de tener ¿y este? debe ser pecador vale tengo que buscar a alguien que sea pecador pecador buah qué locura Inglaterra como siempre vamos no crecer no no el Papa el Papa joder sí el Papa no no se puede qué pena qué risa sería ¿no? tener al Papa en la orden de Satán que puede pasar es Crusader Kings mi mal humor y mi tendencia a atacar a la gente empeora duermo poco y no dejo de preocuparme gano el rasgo de estresado no me fastidies tío que eres el líder de los siervos de Lucifer no deberías estresarte por nada bueno esto está ocupado mientras estamos aquí asaltando la Meca el mundo es un lugar peligroso y por todas partes hay ladinas conspiraciones han llegado rumores de que hay gente conspirando para asesinarte ¿pero qué estás diciendo? que soy el super espía el super espía definitivo chaval posesión demoníaca uff es que estas cosas son interesantes este este de aquí mirad ¿alcalde? no no es alcalde vamos a espiar a este mis virgones y yo seguiremos de cerca las actividades vale venga esto está se rinde ya nos rendimos podemos usurpar el emirato de Arabia pues lo usurpo joder tú ya eres emir tío pues podemos intentar asesinarlo que soy yo el heredero el reino de las sombras de verdad que esto es vastísimo ¿eh? ala no voy a hacer una república en esta zona porque es demasiado grande pero estaría como para eso cultura bedurina ni hemos conquistado la meca 554 de piedad debería intentar will república de la meca es que no que es muy grande ¿eh? jillaz 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 juz es que es una república como muy grande en esta zona entonces es peligrosa a mi no me sale la opción de espiar a la gente ¿qué requisitos tiene? no es poner el enfoque en intriga y ya te debería dejar pues conquista Sokotra y crear el ducado titular eso sí Sokotra sí que vamos a hacer ahí una república decisiones disponibles celebrar un gran torneo vamos a invitar un discípulo de satán vamos a escribir un libro por supuesto que hable sobre la guerra necesitamos mil de piedad que no sé muy bien dónde sacarlo lo vuelvo a decir porque soy pecador y volte satán y todo el rollo entonces va a estar complicado pero bueno dejadme que vaya por una cervecita que me apetece ya tengo 500 sí sí que tengo 500 que a ver sé que poco a poco lo haremos pero bueno yo qué sé es que pueden saltar eventos que me vaya quitando piedad entiendo ese es mi miedo por decir una manera ¿no? que a ver que no pasaría nada mi heredero sigue siendo este hombre joder qué malo es mi heredero es horrible ¿y cómo está el reino conmigo? pues claro tengo mucha gente en prisión entonces pues como que me tienen cierto respeto pero es que esta zona de aquí se han empezado a declarar la guerra entre ellos y es asquerosa tengo que empezar a repartir bueno voy a por una cerveza venga conmigo 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 Gracias. Gracias. Si seguimos con el directo. Es que de verdad. Me empieza a doler la garganta. Y me está tirando mucho. Igual no debería haber bebido el agua fría. Así que. Joder. Que no puedo. Que seguimos. Seguimos mañana. Vale. Siento dejarlo así. De esta forma tan abrupta. Pero bueno. Voy a resubir esto. Ya. Así. Los que no han podido asistir. Lo pueden ver ya. Y mañana. Muchos de ellos. Pueden estar al día. Para poder seguir con el directo. Vale. Lo veis bien. Pues eso. Ala. Taleguín. Voy a tener que tirar de trucos de botica de abuela. Para mantener la garganta cuando esté directo. Venga. Taleguín. Y ya.